Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a ver qué tal se mueve Fortnite con esta nueva actualización que salió en la madrugada y ya la pueden descargar. ¿Cómo va en la Nintendo Switch? Anteriormente hemos visto que con todo lo que han agregado, que si los carros, nitro para coche, para personaje, que si los puños, que si la ballesta. Vaya, infinidad de cosas que hacen que el juego sea mucho más rápido y que tenga que cargar mucho mejor. El mapa ha funcionado bastante bien en la Nintendo Switch. Sin embargo, ahorita también agregaron una nueva habilidad o un nuevo arma, que es una guitarra, lo cual te permite poder escapar rápidamente, moverte por el mapa y si vas en equipo con que uno lo tenga, te pueden seguir el paso. Aunque eso también puede ser perjudicial porque igual te pueden seguir si te están correteando. Y lo mejor de todo es que para los que ya llevaban un tiempo a ser un poquito más vaguetones, o bueno, no tanto para allá, pero que si tenemos un poco más de edad, pues esta banda a muchísimos nos gusta. Y ya tenemos oficialmente la colaboración de Metallica en Fortnite, así que vamos a ver qué tal se mueve en la Nintendo Switch. Que por cierto, esta actuación tiene errores, principalmente he visto que en PC yo no he jugado, pero en PC tienen problemas con la movilidad, con la parte de la imagen que se puede llegar a mover. Y en general, los que entran al bioma del desierto no he jugado, va a ser la primera partida. Y en cuanto a la tienda, a ver, tenemos cosas de Metallica, que si las skins, que si el coche con la calcomanía. Lo que sí me interesó muchísimo es que regresó después de muchísimo tiempo el Lambo, así que a lo mejor ese sí me lo consigo porque es algo que yo quería y que un cuate lo tiene y es raro de ver. Pero bueno, dicho esto, vamos a la primera partida de esta nueva actualización que tenemos con Metallica. Y por cierto, si compran algo de la tienda, me ayudarían muchísimo a utilizar el código de Libande antes de hacer una compra. De que quieres unos pavillos, si vas a comprar alguna skin, el nuevo coche que está, por ejemplo, del Lambo, que es algo que no salías hace muchísimo tiempo. Y que se ve bastante coqueto en el modo de juego, no te da ninguna ventaja, pero se ve bastante bien. Así que bueno, vamos a ir con la partida del día de hoy, a ver cómo nos va con las nuevas habilidades. Primera partida de esta actualización con colaboración de Metallica. Como tal, la partida no es para ver cuántas bajas se puede hacer. Lo que yo quiero encontrar es la guitarra, porque como les repito, primera partida. Ah, y por cierto, también cambió la parte de la isla, a ver si nos da tiempo de poder llegar. Vamos a caer donde sea, a ver si en el monte. La verdad es que no sé si sean algunas zonas en particular donde podamos encontrar la guitarra. Pero lo importante es eso, llegar a la guitarra. Y esta parte de la carga del mapa, la sigo viendo bastante bien. Para tener que renderizar tanto, va muy bien. De hecho, lo que estuvieron haciendo en la temporada anterior a esta, es que ahora tienen que ir renderizando pedazo por pedazo. Anteriormente es renderizar un poquito más, o bueno, con más continuidad. Ahorita lo que hacen es renderizar conforme vas avanzando. Aquí tenemos un coche, ¿o qué es eso? Es un carro, ¿verdad? O sí, ya vi que es un coche. Bueno, vámonos. Uy. Voy a tener que ir por atrás porque, al parecer ya me están sitiando. Pues llevo mitad de partida y no he encontrado absolutamente una guitarra. Creo que están por zonas, o no sé dónde puedo encontrar una guitarra. Bueno, no encuentro guitarra, pero sí encuentro matazón. ¿Y esto qué es? Tocar bucle, dice. Habilita el sonido licenciado. Ah, ok. Pero, ¿qué tengo que hacer? Solamente es tocar. Cambiar bucle. ¿Pusieron modo de música en medio de las batallas? ¿O cómo? ¿O por qué está eso ahí? Vaya, vaya, qué cosa tan interesante. Qué cosa tan interesante. Pero bueno, eso es nuevo. Inclusive, una especie de modo de batalla. Yo, como tengo ahorita activado el modo de no licencias. O bueno, para que no escuchen la música que tiene Copy. Que, pues bueno, realmente, pues a mí lo que me da miedo del Copy es que te metan un strike. No es por otra cosa. Este, está interesante que hayan puesto eso ahí en el modo de batalla campal. Bastante, bastante interesante. Pero bueno, seguimos en la misión. No hay que perder el objetivo de encontrar una bendita guitarra. Oh, sí, miren. Un grafiti de Metallica. Qué curioso. Supongo que va a dar puntos o para desbloquear lo que está en esta nueva, bueno, esta actualización. Que también te pueden dar cosas gratuitas por hacerse transmisiones y demás. Entonces, miren, por aquí tenemos más cosas para hacer grafitis. Ay, qué loco. Bueno, pues en efecto, la misión, la búsqueda de la guitarra, está siendo totalmente un fracaso. ¿Qué está disparando? Ya está la isla. Ya está la isla. Vamos a la isla. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver aquí el coche, a ver si no me lo roban. Vámonos para arriba. Vamos a ver la isla nueva que tenemos con temática de metálica. Y bien, nada más. Isla con temática de metálica. ¡Guau! Oye, está súper cambiada esta isla. Es como una especie de bar. Aquí medio rockerón. Está bastante bien, ¿eh? Ahí tenemos una ballesta. Bueno, por lo menos dirán por ahí peor es nada, pero ya tenemos una ballesta. Oye, qué bonito. Está muy padre. Algo en la parte de hasta arriba, yo creo. A ver. Sí, es un escenario. Miren nada más. Tenemos un escenario de metálica aquí arribita. ¡Guau! ¡Oh! Se están mirando ahí. Se están mirando ahí. Vean nada más cómo están tocando de poderosos los de metálica. Bueno, no tengo la música ahorita, pero bueno. Haz un gesto. Sería como este. Lo que yo quiera. Ah, si hago gestos. Esto va mucho más rápido. ¿O cómo? Bueno, obviamente aquí no escucha nada de música. Pero bueno, cuando tengan la música activada va a ser una cosa bastante chula. Bastante chula. Debe ir a escuchar. Aquí viene alguien. Bueno, pues segunda partida. Vamos a buscarlo ahora en la parte de las aguas malditas. Y también está la nueva arma que nos podemos enganchar. Que hace 50 de daño si le damos a un enemigo. Y también nos permite engancharnos al carro. Aunque no le voy a dar tanta utilidad. Porque te enganches un coche. Sobre todo si tiene torreta. Te van a bajar de volada. Pero a lo mejor si vas en un trío. Y no te quieres ir arriba con un gesto. Y evitar caerte. Y estar siendo pues arrastrado con el estilo. Pues a lo mejor para eso es tapa del gancho. Fuera de eso. La verdad es que no le encuentro como que algún sentido. Porque no lo he utilizado. Así que yo solamente espero que de momento. Si podamos encontrar esa guitarra. Tenemos la guitarra. En efecto. Aquí está la guitarra. Es una guitarra. Miren. Y dieron puntos por tenerla. Entonces. Esto lo que nos va a permitir es salir volando. Con una estela de rayo. Me voy a llevar algo por si las dudas. Un poquito de escudo. Y pues bueno. Vamos a activarla aquí. Entonces. Es una guitarra como pueden ver. Bastante grande. De hecho. Nada más porque no permite como tal ver el personaje de frente. Pero bueno. Vamos a buscar un poquitillo de cosas. Nada más para ir así medios cargadillos de algún algo. Y ya posterior. Pues nos vamos con la guitarra. Bueno. Vamos a ir hacia este molino. A ver qué tanto podemos avanzar con esta guitarra. Entonces. En teoría. Es como si disparara. Vamos a activarla. Vámonos para arriba. Ah. Ok. No hay que hacer nada. Solamente dirigirlo. Guau. 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 Órale. Vaya amigo. Vaya. Vaya. Que hay personas. Y nos tarda 15 segundotes. En poder recargar esta arma. Entonces vamos a irnos con esta. Con pura escopetita. Para ver si podemos hacer alguna baja. Tontadas mijo. Estás aquí. Estás arriba. Listo. Primera baja. Primera baja. Tenemos un poquito de nitro. Así que tenemos prácticamente todas las habilidades. Y lo interesante de esta guitarra. Es que te va a dejar abajo una estela. En la cual te pueden seguir tus compañeros. Pero por lo que yo estuve mirando. También te pueden seguir los enemigos. Si te agarran la estela. Prácticamente te van a seguir hacia donde tú caigas. Ya tenemos otra vez este movimiento. Me pregunto si activando el nitro. Va a haber alguna diferencia. Vamos a ver que tanto nos podemos mover. Podríamos ir directamente hacia. Bueno vamos y para allá. A ver cuánto nos movemos desde aquí. Estávamos derechito. Todo. Vamos 100. 200. Casi 300 metros. Nos estamos moviendo con esta guitarra. O sea que para movimiento. Está buenísima. Aunque tarda 15 segundos en recargar. Así que si ustedes están en una pelea. Ya de batalla final. Por el medallón. Y que van a ganar la partida. Tarda. Tardan de cargar. Yo creo que es para huir una sola vez. Y no tan lejos. Porque si están en el último círculo de la tormenta. Se pudieran ir bastante adentro del círculo. Y si ya está en 5 puntos que baje. Pues es una muerte prácticamente segura. Acá tenemos enemigos. Deja de montar. Aquí te tengo. Aquí te tengo. Bueno. Bueno. Corrió. Dijo. Ay. Tenemos aquí el ganchito. Esta partida. Nos está sonriendo. Aquí está. Y tenía dos ganchos. Así que. ¿Qué es lo que puede hacer esto? Nada. Me puedo impulsar. A ver. Ah no. No. O sea. Lanza un gancho. Oh. Y se acaban. Vamos a ver si podemos activar. Este gancho con algún enemigo. Usando la guitarra para movernos súper rápido. Vámonos para arriba. Estuvo bueno. Están buenas las habilidades que tenemos hoy en día. Y pues a ver que tanto tiempo dura. Miren. Se bajó a pelear de golpes. Bueno. Son para disparos de larga distancia. Aquí pues estoy entre que tengo aquí la cámara. Y no me puedo echar tanto. Pero. Nada mal. Bastante buenas las habilidades que pusieron. No se está lagueando. Entré en la zona roja y no me pasó esto que me pudieran sacar. Pero inclusive hay un banner que te explica que se pudiera ver una desconexión. Al momento de entrar en la zona del desierto. Pues como punto final de todo lo que vimos ahorita. Esta es una buena optimización que tiene. Buena para lo que es Nintendo Switch. Que se juega bastante bien. Y pues yo creo que esto va a seguir así hasta que termine la video de la Nintendo Switch. Que por lo menos este año va a seguir dando muchísimo. E inclusive cuando tengamos una nueva Nintendo Switch. Posiblemente sigan actualizando o dándole mantenimiento como se debe a este tipo de juegos. Como Fortnite y otros más que puedan correr de forma free to play en las consolas. Y bueno amigos aquí dejamos este video. Tremendo juegazo. Está super padre. A mi me gusta la temporada. Como lo repito no es mi favorita. Me gusta más la de los dioses. Pero es divertido. Es entretenido. Pasa un buen rato. Estás con amigos. Se arman buenas las batallas. Ya más de tres. Es más pachar el cotorreo. Pero se arna bastante bien. Así que bueno me despido. Que pasen excelente día. Y si el video te gustó. Regálenme un like porque me apoyas demasiado. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y seas parte de la familia que estamos buscando aquí en YouTube. Lo vamos a ver en el siguiente video. Pásenlo ahorita y un saludo. Chao.